Al Festival Internacional de Cine aquí en Puerto Vallarta, ya está aquí en cabina la maestra Ana Elena Martín del Campo Carrillo, quien es coordinadora general de este festival. Maestra, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier Frías. Muchísimas gracias por este espacio aquí en Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara. Pues bueno, platíquenos ya todo listo. Mañana comienza el festival aquí en Puerto Vallarta. Así es, estamos muy contentos. Todo el equipo, todo Puerto Vallarta, nos están hablando. Realmente es un festival ya posesionado aquí en la región, donde lo esperan con ansias toda la comunidad, no solamente universitaria, sino todos los ciudadanos de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. ¿Qué es lo que podemos encontrar dentro de este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta? Vamos a encontrar diferentes secciones. Empezamos con la sección académica, que no puede faltar con una gran masterclass que nos acompaña Olivia Lenguas, con la masterclass Acercamiento al Cine Documental. Esto se va a llevar a cabo ya el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, en la Biblioteca Centro Cultural Los Mancos. Allí en la Sala Berenice los esperamos a todos aquellos amantes de estas masterclass con el acercamiento al Cine Documental. Ahí los esperamos en Biblioteca Los Mancos a las 10 de la mañana. Y arrancamos oficialmente con la gala inaugural el día de mañana aquí en nuestra casa de estudios, en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus, donde vamos a tener la película La Pecera. Y nos acompaña la directora Glorimar Marrero Sánchez. Esto va a ser en punto de las 6 de la tarde, el cual esperamos una gran asistencia. De verdad, vengan, va a haber la presencia de la directora. Y no solamente en este evento, sino que en varias actividades van a estar talentos, directores, van a estar actrices, donde al final de cada una de las proyecciones van a poder dialogar con ellos. Y eso es algo muy importante dentro del festival. ¿Qué artista vendrá aquí a Puerto Vallarta? La actriz viene Arcelia Ramírez. Precisamente se va a presentar el día viernes 9 de junio en la biblioteca de la preparatoria Jacobo, de aquí de Puerto Vallarta, donde nos abre como siempre sus puertas. Y Arcelia Ramírez va a estar con nosotros con la proyección de la mujer de Benjamín, una gran actriz con gran trayectoria, nos va a acompañar en este gran festival. Un gran filme de ese, recuerdo haberla visto el joven, muy buen cine, de ese cine que se hace aquí en México y del cual debemos estar orgullosos, a pesar de que se ha criticado en un tiempo previo al nuevo cine mexicano, en ese tiempo que no se realizó un cine competitivo, por decirlo de alguna manera, pero esta nueva época vino a resurgir el séptimo arte aquí en México y que viene que contar con esta actriz que es un ícono de ese nuevo cine. Pero también están los temas del premio Maguey, ya platíquenos al respecto. Así es, es una sección también muy esperada, ya también muy posesionada aquí en la región, en Puerto Vallarta, el premio Maguey, donde vamos a iniciar también el día viernes 9 de junio con la proyección de Kenia y esta se va a llevar a cabo en el auditorio del río Kuale, que se encuentra precisamente a un costado de las oficinas del Instituto Cultural Vallartense, que también nos abrieron las puertas para que se proyectara aquí la película Kenia. Y el 10 de junio, dentro también de esta sección del premio Maguey, tenemos la proyección del castillo y aquí nos acompaña el director Martín Benchimol y esta proyección va a ser en el hotel John Coworking, que se encuentra también a un costado de la isla del río Kuale, donde anteriormente había una tienda departamental muy famosa, conocida mucho por los bayartenses, y esta se va a proyectar a las 7 de la noche, para que tengan oportunidad de dialogar también con el director Martín Benchimol, que va a estar ahí con esta proyección del castillo. Obviamente el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta no solamente es la proyección de filmes, los temas académicos, para todos aquellos que están interesados, sino también es ayudar. Así es, así es. Dentro de la fundación de la Universidad de Guadalajara, se va a proyectar el sábado 10 de junio, precisamente tenemos la gala Beneficiencia, y se va a llevar a cabo aquí también en nuestra casa de estudios, en el Auditorio Juan Linsifuentes Lemus, con la proyección de la película Alma Mula, que también nos acompaña el director Juan Sebastián Torales. Esta gala inaugural, quiero reiterar, es la única precisamente de tratar de ayudar, es la única función de todo el programa que lleva un costo. El costo del boleto es de 100 pesos, y todo lo recaudado de esta gala Beneficiencia va dirigida en esta ocasión a la Asociación Civil Centro Cultural Biblioteca Los Mancos. Así es que hay que apoyar este cine con beneficiencia. ¿Y para la clausura? Para la clausura vamos a tener Cinépolis, nos abrió su sala 6, que se encuentra en Avenida Francisco Villa, ahí junto a Pitillal, muy conocido este lugar, donde vamos a arrancar con redes Juegos de la Vida, donde también nos acompaña el director César Arechiga. Todos aquellos, esta película de redes Juegos de la Vida, se trata de fútbol, entonces para también a todos aquellos amantes del fútbol, acudan en punto de las 2 de la tarde en la sala 6 de Cinépolis, donde podrán dialogar con este director César Arechiga. Y ahí mismo en la sala 6 de Cinépolis, vamos a tener nuestra gala de clausura, donde nos acompaña la directora Lorena Padilla, y es en punto de las 8 de la noche, así es que no se lo pueden perder. Maestra, pues la invitación para mañana a la gala inaugural. A la gala inaugural, por favor, a las 6 de la tarde aquí en el Auditorio Cifuentes, terminando vamos a tener un brindis, precisamente inaugural, vamos a tener música en vivo, así es que se van a pasar un gran grato, agradable, lleno de arte, lleno de cultura, no solamente el séptimo arte, platicar con el director, y posteriormente un brindis, y tener un gran momento de música en vivo. Así pues, los invitamos a que asistan a las proyecciones y los eventos del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, que se lleva a cabo del 8 al 11 de junio, en varias sedes, así pues, para más información, las redes sociales, ¿en dónde podemos conocer más? En la página de Facebook, también en la página de la universidad, en cook.udg.mx, y en la página de Facebook, también está de Instagram, así tal cual lo encuentran, Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Así pues, los esperamos mañana a las 6 de la tarde, aquí en el Juan Luis Cifuentes, en el Centro Universitario de la Costa, para comenzar con este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta.